¡Suscríbete al canal! Soy Koryanka. Unuratu me ha hablado muy bien de ti. Yo fui la que abrió el camino hacia los viejos barracones cuando capturaron a Edsley. Tú también participaste en aquello. Somos hermanas de la misma causa. Ah, ya veo. Tu tatuaje eres... Una de los rapados, sí. Pero eso fue en otra vida, antes de Amaru, cuando simbolizábamos otra cosa. Él disolvió la orden en favor de sus sacerdotes y yo soy la única que queda. Pero hice un juramento. No retroceder jamás en la batalla. Así que ahora llevo los colores de la rebelión. Me debo a la reina Unuratu. Conozco muy bien la reputación de los rapados, históricamente hablando. Es todo un honor. Eres muy amable. He oído que hablabas del emperador Shinchichikua. Sí. El primer emperador de Paititi. Es un antepasado de Unuratu. Él creó esta era. Todo lo que vemos, tocamos, olemos. Todo por lo que luchamos ahora. Nunca había oído hablar de ese escudo, el... El escudo del creador de eras. Es la prueba de que esta rebelión necesita que sea a Unuratu quien guíe a Paititi hacia la nueva era. El ritual de ordenación está grabado en el escudo. Y demostrará que la reina Unuratu es la próxima creadora de eras. Que solo ella puede crear el destino, y no a Amaru, ese falso dios. ¿Y dónde está el escudo? En las profundidades de la montaña, más allá de la senda de Huracán. ¿La senda de Huracán? Es un desafío para poner a prueba a los que buscan el escudo. ¿Lo has intentado ya? Era mi misión antes de la captura de Edsley, pero tuve que interrumpirla. La secta sabe que planeamos algo desde el rescate, así que... Ahora tengo que preparar a nuestros guerreros y el escudo debe esperar. Pero si tardamos demasiado, Amaru podría obtenerlo y acabar de golpe con las aspiraciones de Unuratu. Si Amaru consigue hacerse con el escudo, podrá unir Paititi bajo cualquier historia que se le ocurra y proclamarse creador de eras. Rehará el mundo a su antojo. Sí. Eso no puede ocurrir. Esperaba que dijeras eso. Ese que está ahí con Uchu es mi amigo. Se llama Yona. Si descubro algo, contactaré con él. No me alejaré de él. Gracias, Lara. Letra. No me acerigamos. No me alejaré de él. ¿No? No me alejaré. No me alejaré de él. ¿Se tensas? Imposible, no puedo llevar más cosas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡No! El viento ha erosionado estas estructuras durante siglos. ¿Será el hacha del rayo de Jack? ¡Gracias! El escudo no está. ¡Jonah! Lara, ¿qué pasa? Que se ponga Koryanka. Koryanka, se han llevado el escudo. Entonces lo tiene Amaro. No querrá arriesgarse a traerlo a la ciudad. Debe estar todavía más escondido en la montaña. De acuerdo, iré a buscarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Por los pelos! ¡Cos! 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 ¡No! 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 Hay una entrada en algún sitio. Tiene que haber una entrada. ¡No! Por ahí. Debo ir con pies de plomo. ¡No! 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 Yona, Koryanka tenía razón. Los sectarios habían escondido el escudo más profundamente en la montaña. Koryanka, Lara lo ha encontrado. El escudo del creador de Eras. Sabía que era real. Es precioso. Voy a... ¡Búscala! Mierda. Lara, ¿qué sucedió? Hay alguien aquí. Mierda, hay más. Mierda. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que no haya más... ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy no has retrocedido en la batalla, Lara. Tu corazón es digno de los rapados, y sería un grandísimo honor para mí que aceptases este arco. Koryanka, esto es… el honor es mío. Muchas gracias. ¿Eso es el escudo? No quiero ni saber por qué estás quemando eso. Me alegro de que hayas vuelto una vez más.